Hoy están con nosotros los padres del fallecido cantante Hilda Rodríguez, su papá Fermín Fred, así como su hermana Dorian Fred. A los tres les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y por compartir su historia. Doña Hilda, voy a comenzar con usted. ¿Cómo ha sido para usted y su familia este año sin su hijo? Bueno, imagínate, bien difícil estar recordándolo todo el tiempo. Bien difícil. Gracias. ¿Cuál considera usted que ha sido el peor momento que como familia han vivido ustedes de toda esta situación? El que la justicia de Puerto Rico haya pasado por alto tantas pruebas. ¿Usted cree que no se ha hecho justicia? No, no se ha hecho justicia para nada. Según usted, con el corazón como madre, ¿qué fue lo que llevó a que su hijo muriera de esta forma tan trágica? ¿Cuál es su versión? A que él confiara. Confiara, se dejó llevar, se enamoró. Yo como madre siempre lo aconsejaba, pero ya tenía 25 años, ya cuando los jóvenes están en esa edad, pues ya ellos tienen su libro albedrío. Él le platicaba cosas a usted. ¿Se enamoró de quién? Se enamoró del cantante, que yo siempre he dicho desde el principio, donde él se enamoró. De Osuna, a él se le refiere. Usted era muy cercana a su hijo, definitivamente, pero también su hermana, Dorian. Tú eras muy unida a Fred. Él te platicó algo, tú pensaste que en algún momento a él le pudiera pasar algo. Nosotros, de por sí, no somos de confiar en mucha gente. Son siempre... Y es inútil pensar que el peligro no está siempre a la puerta, porque siempre lo está. Pero no, nunca pensé que iban a llegar a ese extremo, pero como... O sea, ya cuando una gente está vinculada con más de una muerte, para mí uno puede pensar con lo que sea. Uno no puede confiar en qué dicen, en qué no dicen, en quién fue, en qué no fue. Cuando te refieres a vinculada a otras muertes, ¿a quién nos estamos refiriendo? A la misma persona. ¿Ausuna? Ajá. Uno no puede confiar en otra gente, y más cuando ya estaba involucrada en otra muerte. Entonces, tú pensabas que sí le podía pasar algo a tu hermano. Yo sí, para mí pensaba que sí le podía pasar algo. Igual a él, me imagino que él en su mente pensaría que con quién estoy bregando, con quién yo me estoy involucrando, a qué extremo llegará esa persona. ¿Y no? Porque no siempre las intenciones de las personas son buenas, como te hacen pensar. Dorián, ¿cómo fueron esos días antes de la muerte de tu hermano? Pues, eso sucedió el mismo día de mi cumpleaños. Él siempre me llamaba, siempre me llamaba. Y si yo no le contestaba, pues me gritaba, llámame para atrás. Pero no había hablado tanto con él, ya que llevaba un par de tiempito en Puerto Rico. Y yo estaba en Massachusetts. ¿Él pensaba que le pudiera pasar algo? Para mí, sí. Que Kevin era una persona bien viva. Y no quiere decir que estaba metida en problemas siempre o que estaba en peligro. Pero si no, que siempre estábamos con ese alcance, que siempre podría haber alguien que le nace esa maldad y esa envidia y quiera hacer daño. Doña Hilde, el caso aún está abierto, pero hasta el momento, pues, como lo dijimos anteriormente, no se ha encontrado ningún responsable del asesinato de su hijo. Cuéntenos qué es lo que le dicen las autoridades a usted en Puerto Rico. Mira, el caso está abierto, pero lo que le llaman la justicia de Puerto Rico, ahora mismo lo que es la jefa de justicia, que se llama Arlene Gardón, y lo que es, perdón, esa es la jefa de fiscal y la secretaria de justicia, que es Denise Longón Quiñones. Yo le hago un llamado a esas dos personas que dejen, que dejen que Besaida Quiñones, que es la jefa, la que está a cargo del caso de Kevin, que es la fiscal, que la dejen seguir trabajando porque ella tiene personas que son de caso de interés para entrevistar y ellos no han permitido eso. ¿Por qué cree que no los han podido detener? Bueno, yo soy bien franca, corrupción, todo corrupción, dinero por el medio. ¿Usted cree que hay sobornos de por medio? Sí, definitivamente. Señor Fermín, ahora quiero platicar con usted. En el pasado se ha mencionado en cuestiones anteriores que la justicia no se ha llevado bien en este caso. Incluso se habla de amenazas de muerte que han recibido como familia. ¿Usted ha recibido alguna amenaza de muerte en particular? Yo en particular no he recibido ninguna amenaza de muerte. En el caso mío fui servidor público por 20 años con la autoridad de los puertos. Fui taxi turístico por especie de 20 años. Di mi buen testimonio, mis buenos clientes. Tengo una persona que admiro mucho como don Francisco, sabe la clase de persona que yo soy. Pero me siento indignado por esta politiquería que por cosas insignificantes le dan auge y por la muerte de mi hijo lo han echado al lado. Y quiero dar una exhortación pública a la honorable gobernadora Wanda Vásquez. Que si según yo fui un servidor público, hice mi trabajo dignamente, yo espero que en el poco tiempo que le queda o si ella es o vuelve a ser electa gobernadora, que haga su trabajo. Porque aquí hay un padre herido, le doy gracias a Dios por el tiempo que me lo dio. Le doy gracias a las críticas porque eso hace saber que mi hijo era bueno, fue buen hijo. Ahora mismo estamos en una situación, pues, no precaria, pero un poco apretada, pero ya hay que vivir sin él. Y solamente yo pido justicia para mi hijo y justicia para todas estas personas que no han podido esclarecer estos crímenes. Que verdaderamente con tanta preparación como es el país de Puerto Rico y con tantos profesionales. Y por favor, señora gobernadora, deje trabajar a Betsaida Quiñones para que ella pueda demostrar la preparación y lo buena que es como fiscal. Doña Hilda, usted sabe cuál fue ese secreto que Kevin, su hijo, se llevó a la tumba? Bueno, como tal... Secreto como tal, no te podría decir ya dos o tres amistades sabían ya el vínculo que él tenía con esta persona. Pero era porque estaba con él. Tú, Dorian, como hermana, ¿crees que sí se llevó algún secreto? Quizás personales de él, pero aquí no hay ningún secreto, aquí todo el mundo sabe lo que pasó. Y el que no lo quiere creer es porque no lo quiere creer y que no lo crea. Pero me imagino que sus secretos personales quizás lo tendrá, pero mi hermano era abierto como un libro. Y no, mi hermano podrían decir que era peleón, que era, que hablaba o que decía algo, pero nunca de mi hermano, que era mentiroso y que decía mentira. Como repetimos anteriormente, sabemos que este caso sigue abierto, se sigue investigando sobre el asunto, pero ya es casi un año. Ya pasó un año. ¿Ustedes creen, tienen fe, que se hará justicia? La fe está, definitivamente. Y si no hay justicia, habrá calma. Que no se le pasa a cualquiera, no se le pasa a nadie. Doña Hilda, usted es una mujer de fe. Si se detuvieran a las personas implicadas, culpables, ¿usted perdonaría? No, definitivamente, claro que sí. Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Pero Dios no va a tomar al culpable por inocente, lo dice la palabra y Dios no va a mentir. Pero claro, siempre que yo los perdono, seguro que sí. Y, perdón, por mi territorio. Te quería decir que esto se presta también. Esto que la prensa habla del asesinato, también cubre secretos que no tienen que ver con el... No es significante, te explico. Por lo menos al decir que mi hermano es un extorsionista y que hizo aquello, lo extorsionó bien el caso. Ese no es el origen del problema. Aquí todo el mundo quiere sugarcoat y quiere pasarle el paño al problema verdadero. Y el problema verdadero es que la persona se involucra con otras personas y después hace ver que la persona es loca y que se inventa cosas y que le hicieron daño y que le quitaron cuando no es así. Les quiero agradecer por la confianza a un nuevo día de contarnos su parte de la historia y les deseamos lo mejor a ustedes como familia, que les dé fortaleza para salir adelante. Nosotros vamos a seguir con mucho más en primicia de Suelta la Sopa. La pata responde clara y precisa a Ñerca Marcos. Ninguna se tentó el corazón contra la otra. Esta mujer es una rata, no es de cloaca.